Música Estamos en la sala de lectura del Senado de la República, en su sede de Santiago, para grabar un programa más del tercer ciclo de Pensando Chile. Para quienes nos han acompañado, saben que Pensando Chile es un conjunto de programas amparados en el acuerdo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado. Y la idea es conversar elevadamente sobre Chile y su proyecto y su gente, para lo cual invitamos a distintas personalidades. Básicamente podemos hablar como en dos líneas. Una de carácter más institucional y otra sobre grandes temas estratégicos y de impacto, como se puede apreciar en los programas que han sido entregados a ustedes. Este programa es realizado por UCB Televisión, quien lo entrega a ustedes en televisión abierta, pero también tienen otras oportunidades de verlo, ya sea en el streaming de Radio Cooperativa, de la Biblioteca del Congreso o en el YouTube del Centro de Extensión. O sea, existen muchas oportunidades o en propio TV Senado. En el día de hoy vamos a conversar con el senador Hernán Larraín, quien nos acompaña hoy a nosotros. Él es abogado de origen, ha sido académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene estudios de posgrado en el London School of Economics, una institución de prestigio global, diríamos, en los tiempos de hoy. Ha sido presidente del Senado y también algo que creo que cada uno de nosotros puede valorar muy bien, en particular quien lo recibe, que es reconocido por sus pares como mejor senador. Tengo anotado acá en los años 2002, 2005, 2007. Consultas hechas por la prensa escrita chilena, lo cual parece un sello que es muy importante, que habla de la persona que va a acompañarnos en este día. También recibió premio de Chile Transparente en el año 2013 y creo que con esos datos es suficiente para presentar al senador Larraín. Gracias, Bernardo, y muchas gracias por la invitación a conversar. No, al contrario. En este programa que ha ido ganando su prestigio gracias a la contribución que han hecho en estos debates, en estos diálogos ya de hace algún tiempo. La idea nuestra es cuidar el espíritu del programa, que es poder poner a disposición de quienes nos ven el pensamiento de personas relevantes en relación con el tema o sus trayectorias de vida, para que las personas libremente piensen y lo incorporen en su propio análisis. De esa forma todos somos más ricos, digamos. Nos enriquecemos para no pensar que solo lo material es riqueza. Muy bien, pues senador. Ya que vamos a denominar este programa como Política y Transparencia, pero vamos a ver muchos otros ámbitos, podríamos partir hablando de transparencia, que es un tema que a usted le interesa mucho, sobre el cual ha trabajado. Así que háganos una descripción de su aproximación al tema de transparencia y ética. Bueno, efectivamente este es un tema que yo he abordado a lo largo de mi trayectoria legislativa, ya llevo más de 23 años en el Senado, y que la empecé por una situación casi circunstancial, el año 96. El presidente Freire Ristag, el presidente a la época, había hecho una agenda anticorrupción que tenía varias iniciativas legislativas, una de las cuales fue un proyecto de transparencia, pero que, por esas circunstancias que a veces no ocurren, murió en su tramitación legislativa. No duró tres meses en la discusión y la aguardaron. Y a propósito de la discusión de la ley de periodismo, la ley sobre el ejercicio del periodismo, en el año 96, estudiando temas, se me ocurrió ver este proyecto y reflotar la idea pensando originalmente en los medios, cómo los medios podían tener acceso a la información pública en forma expedita. Pero después, pensando lo mejor, yo dije, no es sólo una cuestión de los medios, es aquí una necesidad de que esta cultura con que se ha administrado este país y todos los países, y no de los últimos años, sino que por décadas y no por siglos, la cultura del secretismo cambia. Porque parecía que la información era de propiedad de las autoridades. Y resulta que uno ejerce un cargo en representación. Por lo tanto, el titular, el dueño de esa información, es el ciudadano. Yo dije, bueno, hay que invertir esto. Hay que abrir y en lugar de que las autoridades den a conocer la información que quieren, que sea al revés, que las autoridades estén obligadas a entregar toda la información, salvo que por alguna razón superior, alguna información deba mantenerse reservada o secreta. Y ahí presenté una indicación que fue aprobada, pero no en ese proyecto de ley, porque ese proyecto de ley siguió otro camino, sino que en la base de la administración del Estado, un proyecto de ley que se aprobó en el 99, que fue muy útil para plantear el tema por primera vez que empezamos a discutir. Cuando yo lo presenté, recuerdo que algunos senadores de mi comisión, como Juan Hamilton, un gran amigo que en paz descanse, que era senador integrante de la Comisión de Constitución, cuando yo presenté esto me dice, a ver, Hernán me dice, tú eres un senador de oposición, lamentablemente sigo más de oposición que de gobierno, pero en fin, tú eres un senador de oposición, me dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Desnudar al gobierno? No, le dije yo, yo creo que esto no tiene que ver ni con este gobierno ni con el gobierno, sino que una forma de ejercer las potestades públicas. Bueno, al final nos convenimos, pero al principio había un cierto resquemor, todos nos mirábamos con cierto escepticismo respecto de esta apertura, pero con el tiempo empezó a funcionar, esa ley tenía demasiadas excepciones, no voy a entrar en detalle, de modo que yo el 2005, siendo presidente del Senado, presenté un proyecto e invité al vicepresidente de ese minuto, que era Jaime Gasmurri, socialista, precisamente para demostrar que esto no tenía que ver con posturas políticas, no era para perseguir un gobierno determinado o para lo que fuera, no, era para buscar una manera distinta de administrar el Estado. Y eso se aprobó el 2008, la presidenta Bachelet en su primer mandato lo hizo suyo, agregándole algo que fue clave, que nosotros no podíamos instalar, que era el Consejo para la Transparencia, los parlamentarios no podemos presentar iniciativas para crear organismos públicos, la presidenta lo hizo, y creo yo que a partir del 2009 empezó a funcionar en Chile el Consejo y esta ley que estableció los principios que fuerzan a todas las autoridades públicas de todos los ámbitos, a todos los órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipio, Ministerio, Banco Central, Fuerzas Armadas, etc., a que tengan que dar información en forma espontánea, transparencia activa, o que uno pueda requerirle a algún organismo una información particular que está obligada a dar, o si no existe este consejo para redirimir si está bien o no pedida esa información. Este ha sido un camino de 20 años para ponerlo cerrado, pero en que solo en los últimos 10, o sea, en la mitad de este camino, ya podemos hablar de la existencia del Consejo, o sea, de la acción misma. Exactamente. Lo que podría permitirnos afirmar de que los caminos tienen una extensión donde uno puede llegar a culminar sobre una idea original que se va trabajando. Exactamente. Eso es lo primero que me provoca esto. Y lo segundo es que es muy interesante ver cómo tal vez el tema, cuando es colocado, como que no estaba madura la sociedad, no estaba preparada, ustedes mismos tal vez, y por tanto duerme a la espera, lo cual me hace pensar en situaciones contrarias, en que de pronto se elegirla sobre una urgencia, como salga, no digo como salga, de la mejor manera posible, lo cual tiene un riesgo también. Bueno, los dos puntos que plantea Bernardo me parecen los dos relevantes. Primero, efectivamente, aquí lo que se ha ido produciendo es un cambio cultural, porque no era porque eran malos, pesados, o tontos, o no sé qué, las autoridades que históricamente gobernaron este país y otro, que mantenían las cosas en reserva. Era la forma como se hacían las cosas, el modo, y eso es una práctica que al final tiene que ver con la cultura. Y se entendía que la gente no tenía suficiente educación, no tenía suficiente información, eran ellos los responsables. Entonces, parecía que era natural. Sin embargo, cambió el país, cambió el mundo, con la información que hoy día existe, que es instantánea, ¿no? Claro, antes los que tenían la información de lo que ocurría en otro país eran a través de las embajadas que llegaban con desfase de días o de semanas a las autoridades, y recién entonces algo se sabía. Hoy día estornuda el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, y nos llegan a nosotros los ruidos de esos tornudos, instantáneamente. Cambió la información, la inmediatez, la velocidad, la rapidez. Por otro lado, la misma gente tiene niveles de educación muy significativos. Nosotros hoy día tenemos, usted que tiene historia universitaria, sabe que estamos en el 60% prácticamente de la corte generacional en educación superior. Entonces, otro nivel de educación. Y por lo tanto, ciudadanos maduros, críticos, opinantes que no se conforman con ir a votar cada cuatro, cinco, tantos años, sino que están día a día en la información. Medios de comunicación ágiles que están preocupados de estar promoviendo los debates. Cambió el mundo. Y nosotros teníamos que cambiar. Las autoridades, me refiero. El Estado tenía que abrirse. Pero, esto cuesta, porque, como digo, yo lo recuerdo siempre con simpatía, porque era una reacción explicable de que este proyecto es para qué, para atacar al gobierno. Quizás ninguno de nosotros estaba suficientemente claro y maduro de lo que estábamos haciendo. Pero con el tiempo se fue decantando que era una cuestión de carácter cultural y que iba a tomar muchos años hacerlo. y la experiencia que yo he tenido que ha sido también bien interesante es que el proceso de desarrollo de la transparencia que hemos tenido en Chile empezó quizás antes que otros países. Y nos ha significado que hemos tenido una proyección internacional que era mucho menos inesperada, mucho menos esperada que lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar esto y finalmente llegamos a la legislación del 2008 y al Consejo para la Transparencia empiezan a producir cambios importantes en la forma de actuar y la palabra transparencia empieza a ser del lenguaje cotidiano. Nos tocó organizar un seminario cuando asumí la presidencia de transparencia y ética del Senado internacional. Y nos dimos cuenta que lo que se había hecho en Chile estaba a años luz de lo que estaba pasando en el resto del país, de los países de la región. Historia corta, hoy día existe una red de parlamentos abiertos de las Américas que me toca presidir por el Congreso chileno en un organismo de la OEA, un foro parlamentario de la OEA. Existe una cosa que se llama la organización, la alianza para el gobierno abierto, OGP, Open Government Partnership, que agrupa a los 75 países que más avanzados están en temas de transparencia. Chile forma parte de ellos y se creó ahí, instancias nuestras, un grupo de trabajo parlamentario que yo codirijo junto con el Instituto Nacional Demócrata de Washington. Es decir, no quiero entrar en detalles, pero hemos tenido una proyección internacional en donde nuestras experiencias, que no son perfectas y que todavía están en evolución, han servido para iluminar y ayudar a otros a avanzar porque empezaron más tarde. y también a nosotros nos ha permitido conocer experiencias internacionales de las cuales hemos aprendido para mejorar lo que hacemos en Chile. Me parece súper interesante, digno de destacar, ¿no es cierto? La actitud de que uno siempre puede aprender de los otros, que a lo mejor es una parte de la humildad auténtica, ¿no es cierto? O de la forma de enfrentar nuestra propia ignorancia, del recoger de los caminos que otros han hecho, pero también el que otros miren lo que uno ha hecho, yo de pronto me quedo con la sensación que nosotros, los chilenos, es muy malo generalizar, pero déjame decirlo de esta manera, que nosotros los chilenos a veces tenemos tal capacidad incisiva de mirar nuestra propia acción y no darnos cuenta que otros nos miran a nosotros como diciendo esto vale la pena tomarlo y eso como que nos haría bien, eso no significa que andemos haciéndonos alabanzas, digamos, con las imperfecciones como el senador lo ha dicho, de toda obra humana, con las imperfecciones de la ley promulgada, que sin duda la podemos encontrar en pocos minutos si la buscamos con el cuidado debido, aún en esas imperfecciones hay un aporte hay un desarrollo hay una estética los japoneses creo que tienen una palabra para definir la belleza de la imperfección entonces hay algo que también es cultural que también es cultural bueno lo que pasa es que efectivamente quizás nosotros estamos pasando en Chile un momento de un nivel de criticismo y de autocrítica muy duro hemos entrado a periodo como a propósito de otro debate se hacía un tiempo atrás a periodos autoflagelantes y no nos damos cuenta que hemos construido un país bastante mejor que el que teníamos incluso en otros ámbitos yo soy muy crítico por ejemplo de la situación económica que yo vivía pero viajo afuera y afuera me dicen que viene estar en Chile entonces tenemos un exceso de crítica y de la cual yo me sumo también a ser uno de los protagonistas porque a veces se nos pasa la mano por decirlo en simple y en el tema de la agenda de transparencia y de probidad y después hacemos una conexión con eso ha sido importante el trabajo que hemos hecho afuera y nos invitan constantemente a exponer nuestra experiencia incluso en países europeos como España yo he estado dos o tres veces en universidades me han invitado a Italia a Montenegro a Ucrania podría enumerar muchos países porque tenemos algo que hemos logrado consolidar pero por supuesto una obra en evolución y al mismo tiempo vamos aprendiendo de lo que vamos viendo eso es uno y eso no quiero dejar pasar un comentario que hiciste Bernardo respecto a la humildad lo que pasa es que el que al final es más humilde es el más sabio porque el sabio es el que sabe la limitación de su conocimiento hay una famosa metáfora de Platón en la imagen de la caverna en que él dice que uno en una caverna con una luz ilumina un espacio determinado si la luz es más grande ilumina más pero mientras más grande es la luz mayor es la oscuridad que advierte existe o sea el sabio en la imagen de la luz sabe mucho ilumina y luego puede conocer algo pero el que es más sabio es el que más se da cuenta de lo mucho de la inmensidad de lo que desconoce y de ahí entonces su humildad su humildad para darse cuenta de que por mucho que sepa sigue siendo un ignorante eso me ilumina a mí de la siguiente manera digamos que entonces nosotros queremos queremos penetrar más allá en la caverna lo cual parece como nuestro destino humano digamos pero pero no pero no debemos olvidar lo que hemos caminado no debemos olvidar las luces que hemos dado para llegar al punto en que estamos y parece que de pronto a algunos de nosotros se nos olvida yo voy a suponer que yo soy el único chileno a quien le pasa eso entonces de pronto a mí se me olvida todo aquello se me olvida lo que hemos sido capaces de construir el camino que hemos recorrido iluminando de a poco y me quedo con esa sensación de sólo lo que nos falta pero que sólo podremos avanzar gracias a aquel camino que hemos recorrido así es bueno lo que pasa a Bernardo y por eso es que es importante la reflexión de que los procesos de transformación demoran años yo decía Frey Ristag el presidente Frey envió este proyecto en 94 que simplemente desapareció el 96 yo presento una indicación el 99 es ley se modifica el 2005 con un proyecto de ley que se aprueba finalmente y entra en vigencia el 2009 y recién hoy día uno siente que en esto se ha cambiado pero al mismo tiempo que esta agenda se ha ensanchado ya no es un solo proyecto debemos tener en la agenda de transparencia y prioridad unos 8 a 10 proyectos ya aprobados porque esto se va densificando se va ensanchando y gracias a eso se va produciendo una transformación esto es muy importante en parte porque a veces la gente nos pide respuestas instantáneas a los problemas graves y cuesta sacarlo muchas veces nos dicen miren ustedes ¿por qué se demoran tanto en discutir un proyecto de ley? ¿por qué se demoran años? bueno cuando los proyectos se refieren a cosas de relevancia no a meras modificaciones técnicas o instrumentales sino que a políticas públicas más amplias o de mayor complejidad o que afectan valores o situaciones más delicadas el debate no avanza más rápido no por falta de tiempo ni por mala voluntad ni por negligencia sino que porque el tema es difícil y yo a veces reacciono con preocupación porque nosotros dictamos leyes se promulga en esta y lamentablemente no tenemos capacidad para hacer un seguimiento o sea hacemos este trabajo legislativo y después la ley empieza a caminar sola y lo deseable algunos países lo han logrado implementar pero son pocos es que esa ley tuviera un seguimiento ¿cómo le fue? porque al final nosotros hacemos un ejercicio teórico con muchos antecedentes y nos preocupamos de tener mil experiencias y todo para que cometamos el menor error pero podemos cometerlo y la realidad es siempre cambiante y no tenemos capacidad para advertir y prevenir todo lo que la ley regula lo ideal sería tener un seguimiento para hacer cambios y adaptaciones según la experiencia entonces ¿qué ocurre? como no hacemos eso y aparece un vacío se produce una situación crítica y aparecen algunos parlamentarios que dicen no, yo tengo la solución los parlamentarios bomberos que van a apagar el incendio que en lugar de entender que estos son procesos más complejos más lentos aprovechan esa circunstancia para inventar un proyecto de ley sobre la marcha que no va a resolver el tema pero que lo posiciona bien y eso un poco la gente se da cuenta de la improvisación y ayuda un poco al desprestigio de la política que lamentablemente existe a veces en forma injusta a veces nos critican más de lo que corresponde pero hay veces que también nosotros alimentamos ese fenómeno con reacciones más bien pensadas para la prensa que para los sustantivos vamos a detenernos un par de segundos para preparar una reflexión para los minutos que continúan nos encontramos de inmediato volvemos a nuestra conversación con el senador Hernán Larraín en Pensando Chile en la primera parte del programa como podemos observar quienes lo han estado siguiendo ha estado muy concentrado en el tema de transparencia y ética que hay ahí se juntan varios conceptos como lo de un pueblo más educado las tecnologías la globalización la apertura del mundo en definitiva como él lo decía aquí estamos frente a un tema de cultural un tema cultural senador usted ha sido senador desde el año este es su tercer periodo desde el año 94 electo en el año 93 y nos ha contado de una de sus áreas principales de atención que es el tema de transparencia pero hay muchas otras usted va a postular nuevamente al senado Bernardo efectivamente yo cumplo en marzo próximo 24 años de ejercicio de senador ha sido una experiencia notable ha sido una experiencia muy impresionante yo antes me dedicaba a actividades académicas donde nos conocimos así es como profesor como vicerector de la universidad católica y otras actividades educativas culturales básicamente y en el 91 decido entrar a la política por una circunstancia determinada y en el 93 soy elegido senador ha sido realmente muy marcador en mi vida pero creo que 24 años es un tiempo suficiente tanto para mis electores para mis representados creo que la renovación es útil como para el trabajo que uno hace es bueno que hayan nuevas mentalidades nuevas contribuciones que vayan dándole un toque distinto al trabajo legislativo que yo he podido desarrollar en este periodo y espero yo soy un hombre que no he tenido actividades en el ámbito privado profesional renuncié a ellas para dedicarme a la vida pública espero volver a la vida pública en alguna de las tantas áreas que existen no he definido nada ese es un problema de este otro año para estar en la vida pública no se requiere cargo público no se requiere cargo público ni político ni parlamentario alguien que se dedica a la educación alguien que le gusta escribir y publica sus reflexiones está contribuyendo a lo público no está preocupado de su vida personal ni de su legítimo crecimiento económico familiar etcétera no es alguien que ha hecho de los intereses comunes su principal preocupación o su principal ocupación y esa hacía mi vida y por eso creo que a pesar de lo mucho que he aprendido y que por lo tanto uno puede seguir aprendiendo y espero haber contribuido un granito de arena a mejorar en algo este país porque ese ha sido todo mi horizonte con las limitaciones personales y con los errores que uno comete porque yo me doy cuenta y he aprendido a ser humilde a propósito de lo que hablábamos recién en reconocer que uno no es el dueño de la verdad uno a veces piensa que la vida es como yo creo que y cuando estoy con otras personas que tienen la misma convicción de que es distinta a la mía además yo digo esta es mi verdad nomás y tan respetable como la otra y en un ejercicio democrático busquemos cómo nos entendemos porque si los dos queremos a Chile en este caso trabajemos juntos he aprendido la amistad cívica que es un maravilloso concepto claro el sentido genuino el que habló primero de amistad cívica fue Aristóteles hace ya algunas lunas atrás 2500 años y dijo de los tipos de amistad esta es muy importante porque la amistad cívica une a las personas por el bien de la ciudad por el bien común y por lo tanto no está solamente reflejada en la amistad común de la simpatía y los afectos que pueden hacer entre dos personas cualquiera o más no aquí hay una amistad que se funda en el bien común y he aprendido en este tiempo a respetar las otras opiniones he visto también que respetan las propias a veces gano los debates muchas veces pierdo pero lo importante es contribuir a hacer un trabajo que vaya por el bien de todo y eso ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora muy notable pero espero que se entienda que es el tiempo de cambiar he tenido mucho apoyo ciudadano la verdad es que a mí me fue sorprendiendo cada vez fui mejorando mi votación la primera vez yo digo me eligieron en forma irresponsable porque no me conocían pero la segunda fue más irresponsable porque ya me conocían entonces uno dice ya debe haber sido suficiente bueno la verdad es que ha sido muy generosa la gente conmigo y a pesar de que podría volver a repetir el cuadro creo que es tiempo de dar espacio a otro eso es muy notable porque porque significa que lo que estamos escuchando es algo dicho por una persona que ha tomado una decisión de no postular nuevamente a la misma posición de continuar de continuar en el servicio público porque ese no requiere cargo para ser ejercido pero eso significa entonces que la conversación que aquí tenemos está plena de libertad plena de libertad de quien está hablando porque no tiene pretensión ni búsqueda no es no es no es un negocio en el sentido de la rentabilidad que a mí me puede dar el hablar eso no significa que quienes vayan a ser candidatos y estén sentados aquí estén cometiendo alguna infracción no digo tal cosa solo me refiero a la libertad del hablar y da ese es un punto muy importante porque una de las cosas que a mí no me ha gustado de la política es precisamente que uno parece interesado que cuando uno dice algo lo está diciendo con cálculo que me oigan ojalá mis electores miren lo que estoy haciendo miren la tremenda contribución que yo estoy realizando para su beneficio de manera que no se olviden la próxima elección ese cálculo ese interés le quita mérito muchas veces al servicio público porque pareciera que está hecho como tú dices buscando la rentabilidad yo siempre he sido muy libre y a veces me ha costado presagrado porque digo lo que pienso y he votado contra lo que piensa mi sector político porque primero está en mí primero está mi conciencia pero luego está en mí representado el interés del país y luego están los intereses partidistas pero en fin yo creo que ciertamente este último periodo he gozado de una libertad total que cuando la gente sabe que no voy a la elección se da cuenta de que efectivamente estoy diciendo lo que pienso bien o mal pero refleja realmente mis convicciones cuando yo escucho esto hay una explicación y que es muy profunda y muy respetable del no continuar en esta línea sino que abrir otros espacios de vida pero es probable que haya otros que no que no vayan a ser candidatos y que estén dispersos en todas las en todas las formas de mirar la política en Chile porque esto no es privilegio de un grupo ni de otro y que tengan razones distintas yo temo que haya razones y dígame senador si parece si parece razonable para usar la misma palabra de que es porque el costo de estar en ella es muy grande así es yo creo que hoy día hay dos situaciones en esa línea que hacen que muchos estén pensando en no continuar incluso he visto diputados jóvenes de buen nivel que hacen un trabajo serio que han sentido una cierta frustración por el nivel en que está la política hoy día el cuestionamiento permanente los hechos que la han empañado que les hace sentir que si tienen vocación de servicio público bien la pueden desarrollar en otros ámbitos y estamos perdiendo gente de calidad para la política y repito más allá de su pertenencia política o partidaria estamos perdiendo gente joven incluso que entró con mucho entusiasmo y han durado uno o dos periodos y dicen no voy a seguir en otro ámbito y eso es preocupante porque eso está diciendo del momento oscuro opaco o complejo de la política chilena y hay otras personas y en este hay mujeres de por medio y esto es un tema muy de fondo que no quieren seguir porque es muy difícil la vida del parlamentario la vida de un parlamentario la gente pareciera creer que trabajamos como dicen ustedes trabajan los días de sesiones no uno trabaja siete días no tiene límites porque yo no estoy trabajando hoy día no estoy en sesión y estamos conversando es parte de mi trabajo atender a mi región es parte de mi trabajo tengo que preparar proyectos de ley tengo que estudiar en qué minuto estudio lo que estoy desarrollando no solamente cuando voy a una sesión de comisión yo ya tengo que haber aprendido eso bueno si además eso se hace con desplazamiento físico a las mujeres en donde lamentablemente por los hábitos culturales que tenemos se les carga más la mano en labores de carácter familiar se hace más difícil su posibilidad de entrar hemos fijado un cupo ahora mínimo una cuota mínima del 40% de mujeres para ser candidatas a parlamentarios diputados o senadores y nos cuesta encontrar candidatos y nos cuesta que las mujeres que están puedan seguir asistiendo lo que decía una diputada yo ya no doy más porque tengo que estar preocupado preocupada de mis actividades en la región que es donde tengo mi casa tengo que venir al paraíso es diputada y tiene que estar martes, miércoles y jueves tres semanas y me quita mucho tiempo no puedo no de abasto con todo lo que tengo que hacer y se me hace muy difícil mi vida esto es complicado tenemos que buscar una manera de hacer un trabajo parlamentario que nos permita mantener a buena gente atraer a buena gente hoy día pareciera que es tan desprestigiada esta actividad que es casi un sacrificio llegar al parlamento cuando es una actividad digna la política es necesaria y podemos mejorar la política y esta agenda de transparencia y prohibidad se hace precisamente para que la gente sienta que tiene más cercano a sus parlamentarios a sus representantes porque gracias al acceso a la información puede saber lo que hace puede participar puede opinar al mismo tiempo en la medida que se abre la actividad de un parlamentario como de cualquier autoridad pública se evita la corrupción porque si yo estoy expuesto en mi trabajo a que todo el mundo sepa lo que hago me voy a preocupar de no cometer ningún error y voy además a hacer mejor mi pega así hay un remate de efectividad bueno todo esto lo digo porque creo que es muy importante que el juicio crítico hacia la política se mantenga para corregir nuestros errores pero que no llegue al nivel de pensar que esta es una actividad enteramente corrupta porque hay un nivel de criticismo a mi juicio también extremo que hace que se deplore o se desconfíe de todo lo que hacen las autoridades en todos los ámbitos y yo creo que por lo que he podido conocer yo de adentro hay mucha gente muy buena y la hay en todos los sectores políticos lo hay en el gobierno lo hay en la oposición y yo creo que han hecho esfuerzos muy significativos y quizás por eso pasa una cosa muy rara que no solamente pasa en la política y yo como decía he tenido muy buen respaldo electoral lo digo sin falsa modestia yo fui elegido con pocos votos no me conocía a nadie pero fui reelegido con la primera mayoría regional y la segunda nacional y la segunda reelección fue elegido con la primera mayoría nacional o sea creo hablar con propiedad de haber logrado conseguir apoyo de la gente a mi gestión eso le pasa a muchos parlamentarios que son reelegidos entonces la gente cuando le preguntan ¿qué opina de su parlamentario? me gusta ¿qué opina de los parlamentarios? son un desastre pero es que ahí ahí caemos en un tema del cual se habla mucho hoy día y del cual hay interesantes estudios y longitudinales que toman un gran espacio de tiempo para ir comparando esta paradoja que lo cercano como es la familia el lugar donde uno ejerce ciertas actividades uno lo califica de una forma pero cuando mira a nivel total es un desastre entonces ahí hay una paradoja que no sé cómo se puede resolver porque esta es una tensión muy compleja como es su parlamentario es buena es bueno ¿cómo son los parlamentarios? malos peor que eso la política es mala porque ahí hay un ejercicio que voy a decirlo de esta manera nosotros el pueblo tenemos que hacer la separación de la política respecto de las personas que ejercemos en política y entre los cuales igual que todos los seres humanos habemos de todo pero la generalización por la acción de algunos en contra de la política el arte que nos permite estar aquí sentado en convivencia lo voy a decir de esta manera cultivando el jardín de la amistad cívica que me imagino que la amistad cívica será como esas flores que necesitan ser alimentadas cada día que no se resuelve eliminando a los otros jardineros sino que conviviendo con los otros jardineros y con distintos tipos de plantas y con distintos tipos de plantas y con distintos tipos de jardineras esa es la amistad cívica si queremos hacer una figura y efectivamente y toda sociedad todo cuerpo humano necesita de autoridades o sea si uno piensa en un club deportivo el club del barrio estamos llenos hay más de un millón de futbolistas que están registrados en la asociación de fútbol amateur y que practican más de un millón bueno pertenecen a clubes que tienen serie y hacen un sacrificio muy grande en los sectores rurales en los pueblos chicos es la principal entretención pero se tienen que organizar y tienen la autoridad y tienen reglas fijas reglamentos y formas de trabajar hacen el modo de un pequeño estado por así decirlo en ese club eso mirado desde el punto de vista del país es lo mismo es la necesidad de tener autoridad para que ordene las reglas de la convivencia para lograr no solamente convivir y soportarnos sino que por poder desarrollar nuestros propios proyectos dentro de un contexto de armonía de convivencia pacífica democrática para que las voces de uno se resuelvan en concordancia con las voces de los otros con libertad entendiendo que no solamente yo tengo libertad sino que mi vecino también la tiene y por lo tanto yo tengo que respetar su espacio de libertad así como yo espero que respeten el mío todo eso nos hace pensar que necesitamos de la política y que el juicio debe ser como siempre justo franco pero para corregir es lo que nos pasa en otras actividades como nos pasa en la educación toda la educación está mala pero mi escuela es buena mi universidad es buena pero todas las universidades están malas no, no no son todas malas hay unas mejores que otras y dentro de las propias universidades hay facultades que son muy buenas otras regularcitas hay de todo entonces el esfuerzo que cuesta de la objetividad en el juicio es el que uno debería intentar porque no somos tan malos no hacemos no hacemos las cosas de manera negativa pésima y gracias a la contribución de distintos sectores de distintas miradas vamos avanzando y las las críticas son buenas porque nos hacen mirar qué es lo que estamos haciendo mal cuando yo digo la educación es mala a lo mejor estoy exagerando pero pero puedo decir que la calidad de la educación en este nivel escolar es mala y esa es una llamada de atención porque a pesar de que puedan tener esa misma escuela muchos logros si no está logrando efectividad en la formación del carácter de la voluntad de la disciplina de los alumnos está fallando algo tiene que corregirse siempre estamos en permanente evolución y además nos ha tocado vivir una época muy fascinante porque todo cambia o sea yo si uno se situara no sé en la edad media hace varios siglos atrás y no tantos siglos atrás los cambios que había en la vida eran de décadas de siglos aquí nosotros cambiamos día a día ¿no? estamos no en una época de cambio sino que en un cambio de época en donde la velocidad es de tal fuerza que no sabemos todavía a qué época vamos a cambiar porque estamos en un constante en una constante transición no hemos pasado de un estado a otro estamos pasando pero no terminamos de pasar de uno a otro cuando ya se hizo obsoleto y estamos en lo nuevo en lo nuevo es un periodo fascinante pero muy difícil de tener posiciones estructuradas ¿cómo combinar entonces lo conservador lo que hay que retener lo valioso con la necesidad del progreso de lo nuevo de la innovación son procesos muy complejos ¿dónde empieza uno? ¿dónde termina lo otro? ¿cuándo vale la pena atesorar algo? ¿cuándo hay que dejarlo por viejo y cambiarse al camino al carro de uno nuevo es una época fascinante pero difícil y tenemos que ser cuidadosos con los juicios para no destruirnos sino que más bien para ayudarnos a construir lo nuevo vamos a separarnos un par de minutos para volver a los últimos minutos del programa volvemos con el senador la reina a los últimos minutos del programa usted puede hacer un relato breve de su experiencia en el trabajo parlamentario y en particular en aquello donde se hace lo más pero se ve desde fuera lo menos estamos hablando de las comisiones sí bueno yo he tenido en verdad una muy buena experiencia en el trabajo parlamentario yo por mi formación académica yo me fui a estudiar afuera y volví y volví a la universidad y de ahí no me moví hice cosas complementarias pero siempre dentro del ámbito educativo cultural escribía en medios de comunicación y cosas de ese estilo y no hice una carrera política no estuve en los partidos no estuve en ningún órgano de gobierno entonces entrar a la política de un día para otro no fue fácil pero curiosamente el trabajo legislativo sobre todo ese el trabajo de comisiones es un trabajo en cierto sentido como similar a los trabajos académicos cuando se habla de trabajo de seminario cuando se reúnen en círculos más pequeños a debatir a dialogar sobre algún tema determinado yo me acuerdo en mi estudio de posgrado tenía una clase a la semana pero tenía que haber llegado o leído de cuatro libros y veinte artículos y se llegaba a conversar a discutir bueno con todas las diferencias es un trabajo semejante en donde hay un tema más concreto con un proyecto de ley en donde personas en el senado somos cinco lo cual hace más responsable el trabajo que uno tiene en la cámara de diputados los integrantes de las comisiones son trece catorce lo que permite que varios de ley en unos pocos que al final son los que terminan haciendo la pega es lo que he oído yo no estaba en la cámara pero en el senado el trabajo es muy dinámico y ahí es donde uno se encuentra con otros senadores o senadoras que piensan a veces muy distinto a uno y que en la mirada pública son enemigos son la guerra pero yo tengo que trabajar y además lo que el senador o la senadora me va a decir es un argumento y yo para contradecirla tengo que dar un argumento y por lo tanto se entra rápidamente a cuestiones que se requieren de conocimiento de rigor también de sentido común también de aceptación de los argumentos del otro y se genera un clima normalmente en las comisiones que yo he estado en la que más he estado en la constitución legislación y justicia se produce un clima de entendimiento de mucha racionalidad y al final todos sabemos lo que pensamos todos sabemos dónde empezamos o terminamos de tener divergencia y eso hace posible que cuando se hace una opinión respecto de un tema conceptual que no es ideológico es escuchada con especial atención y ahora hemos estado discutiendo un proyecto muy difícil como el del aborto en donde a pesar de las diferencias que yo puedo tener con la mayoría que han sido muy significativas yo les puedo decir no redacten así porque va a quedar mal lo que ustedes piensan y va a ser una mala ley a mí también me preocupa que las leyes que salgan sean buenas sean inteligibles sean aplicables no quiero hacer trampas de ese tipo yo quiero ganar para que no salga un proyecto que yo no comparto pero si pierdo no quiero que esa ley sea una mala ley y por lo tanto también contribuyo a corregirla para que sea una buena ley ese espíritu de trabajo yo creo que existe por eso que digo a propósito del descrédito de los políticos lo tenemos en muchos casos y por muchas de nuestras acciones bien ganado pero no en el extremo al que hemos llegado porque yo creo que hay un trabajo genuino no hay flojera no hay pérdida de tiempo a veces en la sala se produce un debate más estéril porque ya entramos a una cuestión que está televisada que está llena de público que está llena de periodistas entonces uno pareciera transformarse y hablar más para la galería que para la resolución del proyecto está bien tenemos que aprender a convivir también con esa realidad que es parte de la publicidad pero el trabajo de las comisiones es importante el trabajo prelegislativo antes de llegar a las comisiones uno se junta con gente uno oye a personas uno el trabajo que hace en terreno yo hago un trabajo en la calle como se dice toda la semana en los últimos 23 años 24 años prácticamente toda la semana y oigo a la gente oigo a las juntas de vecinos a los comités de vivienda a todos los sectores y uno aprende aprende de lo que le dicen porque a veces no se dan cuenta en quién lo están enseñando a uno pero de lo que dicen yo después de una semana o de dos días conversando con distinta gente sé exactamente donde está petando el zapato si hay un problema en la atención de salud o en los consultorios si los sueldos están bajos o están razonables según lo que me dicen cuando empiezan a llegar a mi oficina yo tengo cinco oficinas parlamentarias empiezan a llegar a mis oficinas parlamentarias gente a pedir trabajo yo digo ¿qué está pasando? que la agricultura está en crisis misión es esencial de la agricultura o porque hay un problema en alguna situación en el ámbito público lo cierto no hay obras públicas se nota y uno lo percibe en la calle los problemas que tiene entonces este conjunto de cosas es lo que le hace a uno ser un servidor público que presta servicios razonablemente útiles desde la perspectiva y con las limitaciones que uno tiene pero la suma de perspectiva y vamos corrigiendo las limitaciones y errores de uno con los de otro vamos generando un espacio razonable ahora quizás lo que nos falta sea tener algo que incentive hacer las cosas mejor o sea yo creo quizás por mi experiencia educacional que las escuelas o los espacios son mejores en la medida que te gatillen de ti lo mejor hay a veces momentos en que más que gatillarte lo mejor te gatillan tus peores reacciones porque en lugar de generarte un estímulo como tú decías a mí me motiva esta afirmación que usted hace senador esta inquietud podría ser en el espacio negativo me genera este rechazo se fija que son dos actitudes distintas pero como creamos un clima convergente yo siento que Chile está pasando por un muy mal momento siento además que hemos cambiado las reglas del juego político hoy día con el cambio de la ley de partidos políticos con el cambio del sistema electoral con el mayor número de parlamentarios se va a producir un momento político distinto que el que hemos tenido hasta ahora que empieza a funcionar así desde marzo del 2018 para lo cual no hemos cambiado todo el régimen político en consecuencia no vamos a tener ningún gobierno con mayoría parlamentaria quien quiera sea el presidente el que yo quiero o el que otros quieran ese no va a tener mayoría parlamentaria ¿cómo vamos a trabajar? yo creo que hay que generar los incentivos positivos para que al final prime el interés del país gobiernos de acuerdos gobiernos de unidad nacional gobiernos que sean más amplias la mayoría el ejemplo que nos dio Alemania cuando ninguno de los dos grandes grupos políticos la democracia cristiana y los socialistas socialdemócratas tenían mayoría y tuvieron que trabajar juntos y trabajaron juntos y hacer la gran mayoría y hacer una gran mayoría que permite que el país progrese y siga avanzando yo creo que hay la calidad humana en la política chilena para hacer eso y espero que si se produce este fenómeno yo me alegro que esto produjera yo me acuerdo de un profesor de castellano que yo tuve profesor Mujica que de repente no sé que estamos hablando hace muchos años atrás que dijo parece que habría vida en otro planeta entonces el profesor dice mire ojalá que haya vida y ojalá que de ese otro planeta vengan a ponernos en cuestión porque estoy seguro que eso produciría la unidad en la tierra y yo creo que si generamos un clima tal de respuestas a la gente que nos obligue a trabajar más allá de nuestros modestos cotos de casa de nuestros nichos feudales y salgamos a trabajar construyendo amplias mayorías en espíritu de unidad por el bien del país yo creo que sería muy positivo y creo que eso reivindicaría la política nos permitiría pensar en que la gente puede volver a tener fe en los políticos porque yo creo que hay material para poder recuperar esa confianza gracias senador gracias hemos alcanzado el final del programa con su mensaje y confiemos que este desafío que se plantea de un gobierno para la izquierda que sea pero si las mayorías parlamentarias dadas las transformaciones que han habido se transforme como en un espacio en el cual finalmente todos todos juntos tengamos que ver la manera de salir adelante por el bien de todos nosotros finalmente gracias a ustedes gracias senador gracias 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 por ver el video.